Cladea Podcast es un espacio con visión global para nuestra comunidad académica. En cada episodio contaremos con expertos que nos compartirán sus conocimientos y experiencias en innovación, buenas prácticas de gestión, liderazgo e investigación académica. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este octavo episodio del podcast de Cladea. Les saluda Ronnie Rodríguez Barquero, profesor del Tecnológico de Costa Rica, de la Escuela de Administración de Empresas. En esta ocasión hablaremos de un tema apasionante que transforma los negocios, las organizaciones. Y el tema es el liderazgo que transforma precisamente las organizaciones. Cada vez decimos más que contratamos talento humano por el currículum y lo despedimos por las personas que son, lamentablemente. Y en buena medida esto se debe al liderazgo o a la falta de este o a la mala práctica de este. Y bueno, para ilustrarnos en esta ocasión, aquí en los podcasts de Cladea, en este octavo episodio, contamos con una invitada de lujo. Nos acompaña la doctora Carmen Paola Padilla Lozano. La doctora Padilla tiene una amplísima experiencia profesional y académica en sostenibilidad, competitividad y emprendimiento social, con énfasis en el sector de manufactura. Además, es investigadora afiliada a la Red de Competitividad de Harvard Business School. Es profesora investigadora y ha sido tribunal doctoral en Centrum Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es tutora de tesis doctoral en la Universidad Católica en Argentina y en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en México. Además, es revisora de libros y publicaciones en la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Profesora investigadora de la Dirección de Investigación de la Universidad Ecotec, en donde se encuentra construyendo un centro en temas de competitividad, en donde el liderazgo es uno de ellos. Además, fue directora del Instituto de Investigación e Innovación de Estudios Económicos y Empresariales y por una década trabajó como gerente en el Departamento de Prototipos Industriales, Comercio Exterior y Producción en la empresa Berbsa Industria de Artículos Plásticos S.A. Forma parte del ecosistema de emprendimiento e innovación en la ciudad de Guayaquil como mentora, speaker y experta en sostenibilidad y competitividad. Entre otros temas, es, por supuesto, ponente, moderadora, comité científico en diversos países. Es, además, la primera ecuatoriana en exponer resultados de investigaciones científicas y la primera ecuatoriana en ganar el premio Competitiveness Review Prize 2022 por la mejor investigación del año ante la Red de Investigadores de Harvard Business School en Estados Unidos, entre otros enormes atestados que tiene en su currículum, en su formación académica. Es formada en empresas y en educación, graduada como doctora en administración estratégica de empresas con honores correspondiente a magna cum laude por Centrum Católica en Perú, especialista en docencia universitaria en ciencias económicas por la Universidad de Buenos Aires, con tesis también cum laude, mágister en finanzas y proyectos corporativos por la Universidad de Guayaquil en Ecuador e ingeniera en administración de empresas por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, también de Ecuador. Amigas y amigos, entonces tenemos una invitada de lujo para el tema del octavo podcast Liderazgo que transforma las organizaciones. Estimada Carmen, doctora Padilla Lozano, bienvenida a este octavo podcast. Hola Rony, muchísimas gracias por la bienvenida, gracias por dar una gran descripción de alguna de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años. Así que para mí es un gusto estar aquí y bueno, contribuir también en este espacio de nuestra comunidad clavea. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un verdadero gusto compartir micrófono con usted, doctora, en un tema que es apasionante. Cada día estamos seguramente más convencidos de que la personalidad y el liderazgo son herramientas de las personas administradoras que marcan sí o sí la diferencia en las organizaciones. Para comenzar en esta conversación, entonces quisiera preguntarle en primer lugar en su experiencia, en su formación, ¿cuáles son los tipos de liderazgo que podemos aplicar en una organización y cómo inciden estos en esta? Rony, bueno, un poco también conectando con las primeras palabras que tú mencionaste, sí, efectivamente, el tema de personalidad también cada vez tiene más connotación en cuanto a las personas que contratamos, también las habilidades que tienen, los skills. Justamente en enero tuve la oportunidad de estar en la 54 edición de la reunión anual del Foro Económico Mundial, en donde entendemos, pues, en este espacio, en Davos, Suiza, pues, se habla de todo lo que va a suceder en el año. Y una de las cosas que más, de las que más comentaba, bueno, el tema de inteligencia artificial, que lógicamente nosotros ya es una realidad, no es el futuro, sino que es el presente. Y hablaban sobre el tema de las habilidades, que cada vez nosotros tenemos que desarrollar más habilidades en temas de pensamiento crítico, en temas de creatividad, en temas de resiliencia, en temas de ética. Bueno, entonces, cuando comenzamos a hablar sobre todos esos atributos, todo eso también resume un poco el tema que estamos tratando hoy, el tema de liderazgo. Y, en resumen, todos nosotros, hasta el 2025, el 50% de las personas que estamos laborando en cualquier tema que no sea 100%, digamos, de maquinaria, por decir así, tenemos que hacer una revisión y un reskilling de todas las necesidades actuales. Así que, bueno, hablando sobre el tema de liderazgo, que también conlleva un pensamiento estratégico, que es más o menos lo que hablábamos allá, hay algunos vertientes, hay algunas teorías, hay algunos modelos, hay algunos estilos, coercivo, autoritario, bueno, muchísimos que, digamos, pues a lo largo de la historia se han ido revisando. Vamos a hablar específicamente, digamos, de tres que corresponden a conceptos más de liderazgo transformacional, de liderazgo transaccional, incluso de un liderazgo que no debería ser liderazgo, pero igual lo tenemos que hablar, porque lamentablemente en muchos de nuestros entornos también se realiza, que es el tema del liderazgo pasivo evitativo. Entonces, bueno, para resumirlo rápidamente por temas de tiempo, pues hablamos del liderazgo transaccional, que al final del día, es lamentablemente uno de los liderazgos que más se utilizan en Latinoamérica, en donde nos enfocamos exclusivamente en monitorear de cerca a nuestros seguidores, en donde estamos pensando de que solamente se cumplan tareas, no se les está otorgando pues mayor libertad en cuanto a poder tomar decisiones, y está un poquito desconectado incluso con las generaciones que actualmente están trabajando en nuestros entornos, como por ejemplo la generación, en este caso los milenios o los centenios, que están en búsqueda de, no solamente de alcanzar algo o de obtener un premio, sino de que están buscando pues entornos mucho más colaborativos. El liderazgo pasivo evitativo, que era el que decía pues, no debería ejecutarse, ese es otro tipo de liderazgo que en ocasiones, digamos de manera coloquial se puede decir capitán araña, que es una persona que aparece al inicio y luego aparece a ver los resultados, y da retroalimentación en ocasiones, u otras veces no da retroalimentación, y cuando tienes equipos que no son altamente productivos, eso no va bien, porque si cuentan también con falta de ética dentro del, en ese caso dentro de esos entornos, al final del día lo que va a suceder es de que dejas a la deriva, a la organización, y muchas veces los seguidores toman el mando y no necesariamente entienden la visión o hacia dónde debería ir la organización. En cuanto al liderazgo transformacional, que lo dejé al último, pero es lo que deberíamos, en lo que deberíamos enfocarnos, y lo que las generaciones actuales también están esperando de nosotros, es líderes que inspiran confianza, respeto, admiración, un poco que tratan también en el tema este de promover la resolución de problemas, en ocasiones también tienen que ver mucho con tratar de transformar a través de valores y creencias, estos líderes suelen incluso ser agentes morales, digamos, pues importantes, ¿no? Si hablamos, digamos, de algunos instrumentos que se pueden utilizar, digamos, de que queremos aplicar esto en nuestras organizaciones, el liderazgo transformacional mide algunos temas, ¿no? Mide el tema de consideración individual, de estimulación intelectual, el motivar por inspiración, y bueno, algunos temas, ¿no? Ahora, ese liderazgo también está conectado, por ejemplo, con lo que ahora vemos como coaching empresarial, que es diferente al mentoring. El mentoring se centra mucho en el mentor o experto, es decir, es una persona que la estamos idealizando y que no se conecta o que no comparte con nosotros. Como hablamos de liderazgo transformacional, eso sería como una especie ya de coaching empresarial, en donde necesitas conectar con tu líder. O sea, en este sentido, pues ambas partes, se genera una sinergia importante en donde ambas partes también aprenden, de lo que van viviendo, y de una u otra manera, pues van resolviendo diferentes problemas. Eso, básicamente, pues sería un poco lo que te podría comentar de los tipos de liderazgo y hacia dónde deberíamos ir, que debería ser el liderazgo transformacional. Fantástico, nos acompaña la doctora Carmen Padilla Lozano, y estamos hablando del liderazgo que transforma las organizaciones en este primer intercambio de impresiones. Nos queda claro que el liderazgo es una herramienta fundamental en la vida de las organizaciones. Y entonces conecto con otra interrogante, doctora Padilla. Las personas, pues tenemos una personalidad, como usted lo decía, obviamente, pero ¿qué tanto los rasgos de esta personalidad, de cada individuo, de cada persona, se relacionan con el estilo de liderazgo que aplican en las organizaciones? ¿Están vinculados? ¿Podemos ser diferentes personas afuera y dentro de la organización? Cuéntenos al respecto, por favor. Sí, precisamente, bueno, aunque existen múltiples pruebas de personalidad, existen múltiples cuestionarios realizados, digamos, en diferentes épocas, una de las cosas que, digamos, pues ahora nos hemos enfocado un poquito más es en un cuestionario que se denomina Neopir, o en este caso, pues que se enfoca en los cinco Big Five, que corresponde a los cinco factores de personalidad. Entonces, ahí hay algunas dimensiones. Allí, por ejemplo, podemos hablar de cinco rasgos particulares. Y luego lo voy a conectar con el tema del liderazgo, porque justamente pude realizar una investigación en mi país, en donde conecté tanto el liderazgo como los rasgos de personalidad, para poder entender en tiempo real cuáles son las herramientas que utilizan los gerentes en mi país, qué les falta, qué no les falta, qué están haciendo bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en los cinco rasgos, el primero, por ejemplo, se denomina neuroticismo. En la parte del neuroticismo, lo que se revisa ahí es un poco ver si las personas tienen ideas irracionales, tienen un bajo control de sus impulsos, tienen un buen o mal manejo de estrés. Entonces, dependerá, en este caso, pues de los valores, ¿no? Si los valores salen altos, pues lamentablemente, esa persona cuenta con poca estabilidad emocional, mientras que si los valores salen bajos, usualmente suelen ser personas más calmadas, más apacibles, más relajadas, suelen no perturbarse o alterarse, que si lo asociamos con el liderazgo, lógicamente sería un rasgo positivo en el caso de un momento de crisis. Allí, por ejemplo, se mide temas de ansiedad, de depresión, impulsividad, vulnerabilidad, digamos, de lo más importante, ¿no? Más neuroticismo, más personalidad negativa, es decir, en nuestros entornos deberíamos tratar de las personas que tienen este tipo de rasgos, si están en puestos gerenciales, pues entender que no necesariamente las cosas van a salir bien en momentos de crisis. Hay que tratar, por eso, de evitarlo, ¿no? O en este caso, pues tratar también de mejorar. En cuanto a la parte de extroversión, que es otro rasgo, aquí en cambio lo podemos asociar cuando hablamos de personas extrovertidas, ¿no? Personas que normalmente les gusta estar en grupos grandes, que son bastante asertivos, activos, energéticos, optimistas. Y muchas veces esto se asocia también al tema del liderazgo transformacional, porque estos líderes suelen ser carismáticos, es decir, de que este rasgo tiende a ser bastante alto. Mientras que las personas introvertidas, que tendrían el rasgo, en este caso, bajo, en cuanto a esto en su personalidad, suelen ser personas más reservadas y que tienden a sentirse más cómodas en espacios en donde no tienen que estar con tantas personas. Entonces, allí también entendemos, incluso dentro de nuestras organizaciones, quizás trabajos que sean mucho más técnicos, que requieran, en este caso, que no haya mayor involucramiento de equipo, pues también podríamos revisarlo, ¿no? Y verlo como una fortaleza y no como una debilidad. Aquí, por ejemplo, medimos temas de calidez, de asertividad, de búsqueda de emociones, etcétera, ¿no? Y al igual que en el otro rasgo, debemos entender que a más extroversión, pues más personalidad positiva. Y suelen ser personas que tienden a ser mediadoras y a tener también, a generar buenas relaciones interpersonales dentro de sus colaboradores. En cuanto a otro rasgo, tenemos la apertura a la experiencia. Ese, en cambio, estaría conectado a lo que se entiende en aspectos estratégicos como visión de un gerente. ¿Por qué? Porque tienen una imaginación activa, tienen una sensibilidad estética, curiosidad, son una curiosidad intelectual, hay mayor independencia de juicio. Las personas que tienen menos apertura a la experiencia, pues lógicamente van a ser personas que no necesariamente en espacios creativos pues lo van a hacer bien. Otro punto podría ser, bueno, el otro rasgo que corresponde a la agradabilidad, ese se lo asocia un poco con el tema de la amabilidad. Ese rasgo es un rasgo que en los últimos años ha tomado, digamos, mayor importancia. Incluso en escuelas de negocio de primer mundo están incluyendo algunos cursos sobre este punto porque se dan cuenta que la amabilidad de una o de otra manera también genera más confianza dentro de los equipos y lógicamente pues también genera este tema de fidelización, de credibilidad, etcétera. Entonces, cuando las personas no tienen un grado de agradabilidad alto y tienen grados bajos, es cuando incluso en temas, digamos, de psicología se hablan de personas narcisistas o personas que son muy independientes socialmente pero que lógicamente pues tampoco va a generar mayor beneficio en caso de conflicto. En el caso del último rasgo que ya corresponde a la escrupulosidad es lo que se lo podría asociar con el tema de responsabilidad. Es decir, que son personas puntuales, confiables, suelen ser bastante planificados, o sea, planifican mucho sus temas y lógicamente pues si tienes bajo este punto pues vendría a ser de que no te tomas muy en serio, digamos, el tema de deadlines, etcétera, que para gerentes pues lógicamente es importante. Y bueno, para cerrar este punto, les comentaba que por ejemplo en el Ecuador hicimos esta investigación y solamente para darles, digamos, el dato curioso que nos salió luego de revisar el perfil de muchísimos gerentes acá, es que el grado de amabilidad era bajísimo. Es decir, de que no necesariamente, y ya estaban aplicando mucho al liderazgo transaccional, no necesariamente estaban inspirando o generando tanta confianza en el equipo, ¿no? Y entonces, bueno, lamentablemente, pues eso fueron los resultados. Lo que hicimos luego fue compartir esos datos y como universidad pues también tratar de dar ciertos cursos que equiparen este tipo, digamos, de problemas en gerente. Fantástico, muchísimas gracias, doctora Carmen Padilla, y gracias a Cladea Podcast, estamos llegando con este octavo episodio de liderazgo que transforma las organizaciones. Avanzando en nuestra conversación, y ya que estábamos hablando de la amabilidad y la personalidad, doctora, ¿qué tanto la ética, un tema que está tan en boga hoy en día, donde vemos malversaciones, malas administraciones en todos los niveles, lamentablemente en nuestra América Latina, pero en general en el mundo vemos muchísimos ejemplos. En cuanto a estilos de liderazgo y la aplicación de este en las organizaciones, podríamos hablar de un liderazgo ético, de qué se trata, y podríamos relacionarlo con empresas que tienen propósito como organizaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, un poco, Guato, el liderazgo ético también está de una u otra manera asociada con el liderazgo transformacional, por algunas características, ¿no? En base, por ejemplo, en la oficina contra el crimen de las Naciones Unidas, hablaba sobre diferentes conceptos precisamente de liderazgo ético, y en sí es tratar de procurar que las metas sean practicadas de manera ética dentro de una organización. A veces también se habla de que el liderazgo ético debe ser un proceso para influir en las actividades de un grupo hacia el logro de objetivos de manera socialmente responsable, y ahí se conecta también el tema de responsabilidad social. El tema también de, internamente como organización, establecer qué es bueno y qué es moralmente bueno, establecer códigos de ética, establecer valores, porque, como bien lo indicas, depende también la sociedad, depende también de ciertos aspectos culturales, quizás ciertas cosas que para nosotros es ético, en otro entorno no lo es, y así, o sea, ir con, verlo, digamos, de ese punto de vista. En general, pues, los valores de los líderes, pues, van a terminar influyendo en estas culturas organizacionales, en las sociedades, finalmente también ayudan a mejorar incluso la credibilidad de las organizaciones. Hay líderes de todo tipo, pueden ser líderes de empresas, pueden ser líderes sociales, políticos, de ejemplos podemos decir Malala, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, incluso líderes empresariales como, por ejemplo, el dueño de Patagonia, que es una empresa que hace dos años aproximadamente decidió ayudar de manera directa a combatir el cambio climático, porque decía, bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y sus utilidades de 100 millones de dólares anuales ahora están siendo utilizadas, pues, con este fin. Entonces, este tema también se conecta de una u otra manera también con las organizaciones que piensan en empresas con propósito, en donde el corazón o el core de la organización, pues, está pensado en ayudar, está conectado con los objetivos de desarrollo sostenible, de una u otra manera, se convierte en una estrategia a largo plazo que le da credibilidad a estas organizaciones, que ayuda también a construir comunidades más sólidas, más justas, mejora también la imagen de la marca de estas organizaciones y, lógicamente, pues, también la moral de este personal. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar esto, pues, tenemos que tratar de integrar el tema de respetar la dignidad, la libertad, la igualdad dentro de nuestros entornos, desarrollar también competencias que estén enfocadas a poder mejorar no solamente competencias internas, sino también a generar un impacto positivo en stakeholders y, bueno, eso podría ser alguno de los temas y que, lógicamente, pues, sería una de las tendencias actuales por el aparecimiento también de muchos emprendimientos de tipo social. Muchas gracias, estimada doctora Padilla. Y para ir cerrando ya este octavo podcast sobre el liderazgo que transforma las organizaciones en Cladea Podcast, hablábamos aquí de la ética de las personas y las organizaciones y usted ya mencionaba la responsabilidad social empresarial. ¿Tiene algún beneficio implementar la responsabilidad social empresarial desde un punto de vista estratégico para la organización en entornos tan cambiantes y complejos como los actuales? Sí, precisamente, con la responsabilidad social ya desde el punto de vista estratégico, lo que ayuda bastante es a fortalecer el papel de la empresa en la sociedad. Lo alinea con las necesidades sociales, con las necesidades ambientales. También establecen procesos de diálogo innovadores con su grupo de interés. El papel de las empresas en la agenda de sostenibilidad y también creación de valor para la sociedad de una o de otra manera se multiplica. En cuanto a los beneficios, se podrían enumerar muchos, voy a mencionar unos cuantos, como por ejemplo el tema de reclutamiento y retención de personal. Al generar, digamos, estos entornos y a tener empresas que están pensando no solamente en generar utilidades, las personas comienzan a admirar y valorar también a las organizaciones. Los empleados comienzan a sentirse más integrados dentro de estas empresas y también se suele promover el tema de multiculturalidad y la diversidad. Entonces, todo esto al final del día también ayuda a que sean espacios más seguros, sean espacios más inclusivos en donde el producto refleja lo que la sociedad necesita en este momento. También se genera si hablamos de este tipo de empresas si lo vemos como un punto de vista de sostenibilidad, de estrategia, competitividad, también genera mayor productividad, tienden a ser empresas más eficientes, utilizan de mejor manera sus recursos, tratan de utilizar materiales que sean menos nocivos para el medio ambiente. En ocasiones también se busca incluir proveedores pequeños con la finalidad de poder también insertar y mejorar la economía local. el tema también de índices de rotación suele ser un poco más bajo en este tipo de organizaciones precisamente por este compromiso que sienten los colaboradores. No solamente internos sino también externos porque también se genera lealtad por parte de los clientes. El tema de la credibilidad como que todo va asociado también con ello. Se da una valor valoración de marca y el tema también de la eficiencia energética que buscan este tipo de organizaciones. También buscan mejorar el clima organizacional y lo que normalmente también sucede es que se involucran en actividades con la comunidad. Por ejemplo en la universidad en donde yo trabajo que se llama Ecotec Eco de Ecológico estamos comprometidos precisamente con este tema y con esto pues también trabajamos con distintos GATS o con distintos municipios. para trabajar en proyectos de reforestación en temas de energía limpia y todo esto finalmente pues termina generando pues beneficios a toda la comunidad no solamente a las personas que estamos trabajando aquí sino que al final del día pues genera también un mejor lugar. Fantástico de esta forma hemos abordado el tema en este podcast sobre liderazgo que transforma las organizaciones hemos tenido de invitada de lujo a la doctora Carmen Padilla Lozano hemos ido abordando el tema de liderazgo precisamente y algunas ideas centrales evidentemente nos dice nuestra invitada que tenemos una gran prevalencia de liderazgo y pasivo este de dejar hacer dejar pasar pero deberíamos ir migrando a un liderazgo transformacional basado sobre todo en inspiración valores y donde se aplique la resolución de problemas hablábamos también de la personalidad y su importancia para abonarle a un liderazgo transformacional y cómo el liderazgo cada vez se requiere que sea más ético en donde las metas de las organizaciones se alcancen éticamente mediante un proceso además que asegure responsabilidad social y que justamente este tema de la responsabilidad social empresarial ayuda a la organización a generar un propósito desde el punto de vista estratégico y en su accionar estas organizaciones dirigidas de forma ética y con responsabilidad social empresarial en última instancia agregan valor para nuestra sociedad algunas ideas finales doctora Carmen Padilla Lozano para cerrar nuestro podcast que nos tiene muchísimas gracias por tu resumen específicamente hablamos de todo eso muchísimas gracias por la invitación y bueno en general el tema del rasgo de la amabilidad que finalmente eso nos ayuda a empatizar a conectar más con nuestro entorno y eso tenemos que pensarlo como líderes actuales incluso si somos de otra generación porque los millennials y los centennials están buscando eso están buscando esos ambientes colaborativos el tema de aplicar también la jerarquía digamos horizontal un liderazgo horizontal es lo que estamos buscando en donde también se hable sobre conciencia ambiental sobre temas sociales finalmente pues recordar que por el momento la inteligencia artificial no puede replicar eso que nosotros podemos crear así que mientras no se pueda mientras todavía seamos en este caso no seamos obsoletos pues enfóquense en aspectos estratégicos fantástico podcast estamos conectados globalmente hemos estado en este episodio la doctora Carmen Padilla Lozano y este servidor Ronnie Rodríguez Bartero por su atención muchas gracias y hasta el próximo episodio